Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos el famoso y legendario Ferrari Testarroza está listo para resucitar gracias a una compañía llamada Oficine Fioravanti y bueno, como sabemos esta empresa originaria de Suiza está preparando un ambicioso restomod del superdeportivo de los años 1980 de la marca Ferrari que promete alcanzar como velocidad máxima 321 km por hora y tener 9000 revoluciones por minuto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el automóvil Ferrari Testarroza es uno de los grandes iconos de las décadas de los años 1980 y 1990 dentro del mundo de las máquinas superdeportivas como sabemos este vehículo forma parte de la larga saga de deportivos de motor central trasero de la casa automotriz domicilada Maranelo pero que a diferencia de los de hoy en día optaba por un bloque tipo B12 a 180 grados y como cilindrada tenía 4,9 litros bueno, un motor que va a volver a rugir con su icónica carrocería gracias a un ambicioso proyecto que ha puesto que ha puesto en marca una empresa suiza llamada Officine Fioravanti que pretende resucitar a este famoso Ferrari para convertirlo a esta clásica máquina italiana en un superdeportivo capaz de tener como velocidad máxima 200 millas por hora lo que equivale a 321 kilómetros por hora para ello ya están poniendo a prueba esta suerte de Restomod que rueda camuflada en un ambicioso programa de pruebas y mejoras que se desarrollaron ya durante los recientes 14 meses bueno, según explica la mismísima compañía no quisieron tocar el diseño inconfundible no han querido tocar el diseño inconfundible trazado por la marca Pininfarina que ya dicen no hay razón para dar lecciones a un maestro solamente sus famosas llantas de 5 radios con forma de estrella crecieron para alojar al mismo tiempo unos potentes frenos de competición GT3 marca Drembo y unos neumáticos modernos de alto rendimiento en todo caso, la empresa sí habla acerca de una reducción de peso que ronda los 120 kilos incluso una serie de mejoras a nivel aerodinámico aunque sin entrar todavía en los detalles de la misma manera también la suspensión fue mejorada con un juego de amortiguadores marca Olins que poseen ajuste electrónico y barras estabilizadoras ajustables para así mejorar considerablemente el manejo de esta máquina bueno, y bueno, ¿qué hay de su famoso motor? bueno, porque lo cierto es que Oficine Fioravanti mantuvo el bloque de 12 cilindros original aunque lo reconstruyó completamente para ofrecer más potencia sin por ahora entrar en detalles ni cifras oficiales bueno, pero también tiene más carácter y es que ahora este bloque italiano es capaz de girar de tener como máximo 9000 revoluciones por minuto aparte de contar con nuevos componentes internos un nuevo sistema de escape hecho con titanio e incluso una nueva SU derivada de las carreras bueno, el clásico interior la clásica sección interior del testa rosa también será revisada con una nueva tapicería hecha con cuero italiano cosida a mano que juntos a otras mejoras como la sustitución de los plásticos originales por el aluminio van a permitir mejorar de manera considerable la cantidad percibida al habitáculo aparte de poseer un nuevo sistema de audio de alta gama aunque manteniendo la esencia retro bueno, se espera que esta compañía llamada Oficine Fioravanti revele de manera definitiva este Ferrari testa rosa resucitado y mejorado para el siguiente mes de junio y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao